Nos vemos con ustedes en Tocando el Fondo y vamos inmediatamente a proceder a saludar a todas las personas que están en sintonía desde el inicio del espacio a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro Facebook también y a todas las personas que dejen sus comentarios. Agradecer a Carmen Aquino, de Estados Unidos. Buenas noches, Feliz Navidad para ti y los tuyos. Ariela Torres, de Valverde de Majo. Buenas noches, Frustán. Buenas noches, bendiciones. Dice Bellaco Alvarado. Buenas noches, Pitágora. Lilia Reyesilberio. Buenas noches, bendiciones junto a ti y a toda tu familia. Juana Calderón. Buenas noches, amigo Pitágora. Dios los bendiga. Hoy, parece que el pecesito se olvidó hoy. Muy entretenido el director con todas las informaciones que tenemos en las redes. Dice Lilia Reyesilberio. Buenas noches, bendiciones junto a su familia. Yulia Escaño. Buenas noches, la Greg Castaño, desde Monca. Dice, buenas noches, bendiciones para ti. Ana de los Santos, la esposa por nuestra, nuestro gran amigo, el maratonista Ramón Polanco. Ana de los Santos, bendiciones. Gabriela Cabrera, en sintonía con el programa. Muchas gracias por el favor de su atención. Y como decía, siempre iba a sacar las informaciones más precisas. Las informaciones... Dame paciencia, Jehová. Las informaciones... Que nos dan en los comentarios... Más destacados... Ya yo entendí, porque eso es como un látigo, un fuete. Y entró a fuetazo, lo que estaba en el... Y ya lo entendí. Bueno, permiso de ustedes, me hacía falta el pecesito. A disfrutarlo en el poco o mucho tiempo que pueda quedarnos por acá. Bueno, pues, gracias a Noel Camacho. Mi amigo Carlos Manuel Sierra desde Cánada, viendo el programa. Me dice, excelente, nos saluda. Muchísimas gracias por seguir nuestro espacio desde Cánada. Los dominicanos que han tenido que migrar para poder salir. Muchísimas gracias a Zanera Hurtado. Mari Campos, Rosalina Hidalgo. María del Carmen Tejada. Altagracia Rito. Amiga, pues, Linabel Tapia. Dice, Kitagra, inmediatamente vemos el programa o comenzamos a compartir. Excelente. Muchísimas gracias. Y ahí, pues, Pepo Fajado, pues, haciendo el trabajo, como siempre. Promoviendo todo lo que publicamos. Pero bueno, gracias, Pepo. Para dar el seguimiento a todos. Dice, no tengo que pensar allá. Grover Méndez nos escribe. Por fin están haciendo operativos a los busqueros y a los demás. Leida Pimentel de Boston dice, nos encantó tu artículo de cómo imitar la Sagrada Familia. Publica cosas siempre como esa, tan positiva. Dice, dice Lilian Reyes y Silvejo. Cuántas enseñanzas. Me alegra poder tenerlo en el círculo de mis amistades. Bendiciones junto a su familia. Eres de las personas que publica cosas útiles. No solo saben. El secretario de la Vicaría del Pastoral, el sacerdote Oscar Peña Paredes, mi gran amigo, me escribe. Pitágoras, gracias por esta bonita concepción de la familia. Necesitamos comunicadores como tú que valoren la familia. Adelante. Gracias al padre Oscar Peña por esa paradita tan linda y por ese mensaje tan hermoso que nos envía. Se escucha todo igual aquí. Agradecer a Alexander Remigio. Dice, la gente en la calle para después ir a integrarlo. El problema es que los pendejos nos matan a nosotros. Dice Ana Paulino. Lo que pasa es que las autoridades pasan por los lugares. Porque ya no le tienen miedo. Por ejemplo, en Sánchez, San Martín. Esto es un desastre. Por aquí, chupe usted y déjeme el cabo. Sálvese quien pueda. Dice el unisol Paulino. Bueno, por Dios, si las mismas autoridades le avisan a los dueños de negocios y cuando han bajado. Usted no ha visto cómo estaba Castillo, doctor, el 24 y el 25. Y toda la provincia de Duarte derramada, la gente en las calles. Y dice Narciso Rosario. Pitágoras, el cerebro se le está quedando en la placenta. Y dice Ross Ross. Debieran tirar una bomba para terminar con todas esas lacas. Bueno, esas son las cosas que aparecen por acá. Y rápidamente, señor director. Me envían aquí. Una gente que dice que si el cambio que queríamos era este. El pollo en el PLD a 40, ahora en el PLD a 70. Los huevos a 4, ahora a 8. En esta última semana se pusieron a 10. El cemento en el PLD a 210. Ahora 350. En esta última semana, 390. Feliz Navidad y dulce cambio, dominicano. Eso me lo mandaron, lo voy a compartir con ustedes. Lo voy a mandar, señor director, para que usted se lo ponga ahí un poquitito más. Dicen un empleado que el doble de los cancelados los tienen secuestrado. Bueno, señor director. Rápidamente, con lo que dice la prensa, para ir con el guión de hoy, que es bastante extenso. ¿Verdad? Este listo ya. Arrestan a un dominicano que voló el estil diario a Estados Unidos con una lata de tomate llena de cocaína. Ahí sí somos grandes nosotros. La autoridad de Estados Unidos se informaron que hoy lunes arrestaron a un dominicano que llegó al aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy, JFK, en New York, con una lata de tomate llena de 5 libras, 2.2 kilos de cocaína, por un valor de 160 mil dólares. Keiter Elian Rijo Morales, de 26 años, tenía algo más que espagueti con albóndida en mente cuando los agentes de la oficina de albóndida y protección fronteriza incautaron de su famoso escondimento ilegal. Y le decía, pero yo lo que tengo aquí son unos escondimentos. Y resulta que el hombre llevaba cocaína, nada más y nada menos, con 2.2 kilos. Keiter Morales llegó el 26 de diciembre a New York en un vuelo procedente de aquí, de Santo Domingo. Los agentes de inspeccionaron una lata, eso está en el ITICI, el director se la encuentra. Demetra que portaba su equipaje con la etiqueta pasta de tomate bella, que resultó entonces ser cocaína. En la que estaba había ocultado lata de tomate de 5 libras de cocaína en la calle, para que alcanzara un precio sobre los 200 mil dólares. El contrabando de drogas ilícitas supone una amenaza significativa para la nación norteamericana. El exdirector de operaciones de la agencia de New York, Troy Miller, lo dijo. Y su empleado lo va a permitir que nadie entre droga a su país. Va a tener que cerrar Colombia y a Estados Unidos entero, porque toda la droga que se produce en el mundo.